Este complemento alimenticio es perfecto para la reducción de la grasa abdominal y, en general, para un buen control del peso. También lo que va a hacer es eliminar la retención de líquidos y todo ello va a ayudar a, junto a una buena dieta equilibrada y junto a un buen ejercicio, tener un peso saludable.